Hola amigos de Grupo Virtual México y en este video les voy a enseñar como instalar y usar el fshostclient El fshostclient es un interface, un software como para conectarse a un servidor de fsx, fs2004 o fs2002 No importa que simulador usas, si usas el fsx y entras a nuestro servidor puedes visualizar tráficos que están usando el fs2004 Y que de igual forma entraron a nuestro servidor, entonces no hay problema, en este puedes utilizar el simulador que tu quieras, perdón, etc Primo que nada vamos a descargarlo, fshostclient, aquí a medefire lo subí y les voy a pasar yo el enlace, pesa 337 kilobytes, no pesa nada Le dan descargar, una vez que se descarga lo abrimos y va a haber adentro una carpeta con los archivos Estraemos la carpeta de nuestro escritorio, le hacemos cortar, vamos a equipo, descolocar C, archivos de programa y pegamos nuestro fshostclient Hacemos un clic derecho fshostclient y creamos un acceso directo y ese lo pasamos a nuestro escritorio Si tenemos Windows 7 o Windows Vista, recordamos que tenemos que abrir el fshostclient como administrador Pero antes que eso, tenemos nuestro simulador abierto y listos para volar Vamos a configuración, personalizar, tráfico y deshabilitamos todo el tráfico default del simulador Para que al momento de que entremos al servidor de fshost, no veamos al tráfico default del simulador Y veamos solamente a los que están conectados a nuestra sesión Le damos, ponemos 0 y 0 y aceptar Nos vamos a vuelo libre, seleccionamos el aeropuerto de salida Al igual que en nuestra aeronave, como cualquier otro vuelo y damos vuela ya Esperamos a que se cargue, ya se cargó Y aquí estamos en el aeropuerto Vamos a fshostclient, clic derecho, ejecutar como administrador Le damos que sí Y ahora vamos a ver que se conectó correctamente a nuestro simulador Y que tenemos la última versión, etc Vamos a irnos a multiplayer, conectar alguna sesión Aquí arriba vamos a poner nuestro nombre de usuario En mi caso va a ser Arturo MX Y luego aquí vamos a poner nuestra IP del servidor y la port Este, le vamos a dar search IP for sessions Hay momentos en los que no encuentra la sesión Ah, que bueno que apareció No session found Ok, le vamos a volver a dar Hay que seguir insistiendo Ok, ahora sí ya la encontró Son problemas que a veces dan Este, aquí pues ya dice que la sesión se llama grupo virtual México ILS Y no hay ninguna persona adentro Cero players Ya que pues por el momento nos acaban de entregar el servidor Y pues no tenemos ningún usuario hasta el momento utilizándolo Vamos a darle conecto Y aquí dice que ya se conectó Nos conectamos como server host 3.2 al servidor Y que estamos conectados a la sesión grupo virtual México ILS Este es el chat de la sesión Como estamos en free flight, en vuelo libre No tenemos la opción de ventana de conversaciones O sea, para poder hablar con los otros usuarios Entonces el FS host ya trae un chat Para hablar con todos los que están conectados a nuestra sesión Aquí podemos mandar un mensaje A todos los jugadores Hola a todos O si queremos mandar un mensaje Simplemente seleccionamos un player, un jugador Y le damos click Y mandamos un mensaje privado Send private Como estas Y mandamos un mensaje privado a algún jugador Este es el chat de la sesión Aquí pueden chatear todos los que estén Dentro de la sesión O el servidor Este, bueno este Y una vez que ya estamos conectados Pues ahora si Si algún otro usuario se llega a conectar a la sesión Y están en el mismo aeropuerto Pues pueden visualizar el tráfico ya Este, así de fácil es conectarse al FS host client Y instalarlo No es nada de otro mundo Y les toma 5 segundos o 10 segundos Este, conectarse a la sesión Este, espero que les haya gustado Visiten www.mexicoilsba.gymto.com Para cualquier información Este, y para unirse a nuestro sistema Buff financials Que al igual que pues Este, el FS host No quiere decir que no vamos a dejar de utilizar el Buff Aquí tenemos el Buff Y vamos a seguir utilizándolo como otro Como todos los días Y el FS host que es solo Y simplemente para podernos enlazar todos Y conectarnos a un servidor Y poder volar Todos juntos como en multiplayer Espero que les haya gustado El servidor está encendido las 24 horas O 7 días a la semana Y espero que los que Lo vean Este, usen de él Y espero que les Que les guste este nuevo software Este, hasta la próxima Los hablo de Arturo MX Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!